La Ciudad de México Fue el inductor del tratamiento de los abscesos hepáticos por la canalización continua con tubos metálicos en México, ideada por Chassignac en Francia. En el Hospital de Pobres en México practicó alrededor de 102 operaciones de cataratas. En 1831 sufrió una trombosis cerebral que tuvo como consecuencia esa fascia y hemiplegia, que duraron hasta su muerte. Ocurrí el 25 de marzo de 1876.